Gala Entertainment y AK-47 Promotions presenta Primer gran festival, Cumbia Fest 2022 Y comida chilanga, en los parqueaderos del Bucalans Ballantyre Si, si, escuchaste bien, al aire libre 100% familiar, al estilo México Este domingo 28 de agosto, se presentan por primera vez Los Yaguarú de Ángel Penega Los Guaraperos de Nery Petraza Grupo Saya Grupo Los Quiero Los Teles Sedutor, DJ Labo DJ Eric DJ Carnaval Iván DJ Inalcanzable Rebelde Sonido, yo al Cris Y el After Party para seguir la fiesta Llega, Helios Rock Band Cumbia Fest 2022 Este domingo 28 de agosto Habrán tojitos mexicanos Informes y VIP al 916-308-5237 916-214-7198 Venta de boletos por Ticketon.com ¡No faltes!